Y en Colombia, la Universidad Central lanzó unos programas gratuitos dirigidos a adultos mayores y quienes por la pandemia del coronavirus permanecen en aislamiento preventivo. Según cifras oficiales del DANE, Colombia cuenta con más de 50 millones de habitantes, de los cuales el 9,14% son personas mayores de 60 años y quienes tienen más riesgos de contraer el virus. La Universidad Central ha desarrollado siete programas para ayudar a esta población. Pensados y direccionados al adulto mayor. Esta motivación realmente nace porque hoy en Colombia estamos teniendo el pico más alto de contagios y una de las poblaciones realmente más infectadas ha sido el adulto mayor. Si bien estar en casa preserva la vida del adulto y estar en estado de confinamiento ayuda a evitar el contagio del virus. El estar en casa mantiene a los adultos mayores a salvo, pero el tipo de vida que llevaban antes del coronavirus puede llegar a desencadenar en ellos molestias tanto físicas como emocionales y mentales que pueden afectar su calidad de vida. También esta sensación de encierro y de estar sobre expuesto a noticias no tan positivas puede llegar a afectar la salud mental de nuestros adultos mayores. Precisamente por eso es que la Universidad Central ha desarrollado siete talleres en modalidad sincrónica. Estos talleres están asociados a todo tipo de actividades. Las personas de la tercera edad pueden acceder a los talleres de manera gratuita. Algunos de los cursos que se editan van desde yoga hasta ajedrez y actividad física. El único requisito es contar con un computador y acceso a internet. Los interesados pueden inscribirse en la página de la Universidad Central www.ucentral.edu.co slash educación continua.